Con muchísimos discursos ayer, fue un día, un 25 de mayo muy especial, Cristina Fernández de Kirchner, también Massa, nosotros vamos a tener a Marcos Peña, cuando le respondía a Poli diciendo no, está muy bien, si nosotros pensamos lo mismo que él, les había dicho cuatro frescas en la cara tremendas, Poli a Macri, pero a esto hay que ponerle un poco de hipocresía, que de eso no se privan nunca. Pero además, habló, pero no tenemos aquí ahora, Aguer, justificando, dando razón a que no, no son 30 mil los desaparecidos, pero Aguer, mejor no ocuparse. Vamos a lo que tenemos, a ver, aquí está. Yo te diría que la gente que definió la elección, les creyó, me parece a mí, esta es mi percepción, les creyó, y después de todo, ¿por qué no habría de creerle? En ese caso, yo encuentro más que responsabilidad en la sociedad, responsabilidad en los medios de comunicación. Que ella es la misma de siempre. La única diferencia es que antes teníamos que bancarnos dos horas de cadena nacional por día, y ahora es una expresión minoritaria política que pelea por sostener lo que queda de su fuerza política. Está claro que después de todo lo que uno, o todos los honores que me confirió el pueblo argentino, no estoy en esto porque si voy a ser candidata a senadora, porque realmente sería tonta, casi te diría, y nadie puede, digamos, sensatamente, suponer que estoy atrás de un cargo de senador, de diputada. Además he sido senadora, diputada durante 17, 18 años, dos veces presidenta de la República. Pero hay responsabilidades históricas. Pero hay responsabilidades históricas. Entonces yo creo que hay que construir la unidad, porque creo que esta gente ha pivoteado sobre la falta de unidad del movimiento obrero. El mismo coraje que cada uno de ustedes mostró cuando allá en el 2013 nos querían imponer el Cristina Eterna y tuvimos el valor de frenarla. Si vuelve a aparecer, vamos a volver a frenarla como hicimos hace cuatro años. Creo que ha pivoteado sobre la falta de unidad de los partidos populares, nacionales y democráticos. Entonces yo siento la obligación de tratar de unir lo más que se pueda para ponerle límites a este ajuste neoliberal que está viviendo la República Argentina. Hay que ponerle límites. Tenemos que tener menos miedo en este país. Sabes que todo el tiempo están todavía las dudas, ¿viste? Volverá, volverá, esto será una ilusión. La razón por la que estamos nosotros gobernando, y ella no, y ella está en su casa y peleando como pelea desde su lugar, es porque la mayoría de los argentinos se hartó, se rebeló contra el fracaso acumulado, contra la mentira, la hipocresía. Yo digo que el gobierno ha roto el contrato electoral porque la ha protagonizado una formidable estafa electoral. El gobierno no solamente no hizo lo que prometió que iba a hacer, sino que hizo todo lo contrario a lo que dijo que no iba a hacer. Yo siempre he sostenido que cuando uno va a elecciones, hay un contrato entre el pueblo que vota y el dirigente. El dirigente propone, puede tener una propuesta programática, o un programa de gobierno, o promesas. Pero hay un contrato electoral. Yo digo que voy a hacer tal cosa, y el que me vota está confiando que eso que yo dije que iba a hacer, lo voy a hacer. Y acá fue exactamente lo que... ¿Mintió el macrismo en la campaña? Absolutamente, sí, pero no es un dato objetivo de la realidad. Todavía debe estar fresco el debate donde se dijo que no iba a haber devaluación, que no iba a haber tarifazo. Ella es una figura que genera de todo, adhesión, morbo, miedo. Pero eso no quita que es una persona que se ha ido aislando políticamente. ¿Cuántos gobernadores hoy responden a ella? ¿Cuántos intendentes? ¿Cuántos diputados, senadores? Toda esa gente que apoyaba. ¿Vos te fijás en eso? Bueno, porque refleja, creo que ella es hoy el pasado. El pasado, el que muy poca gente quiere volver. Yo voy a hacer lo que deba hacer. Nunca he hecho como dirigente política lo que quiero, lo que me gustaría, lo que tengo ganas. Siempre he tenido un alto sentido de la responsabilidad histórica. Siempre he hecho lo que he debido. Gracias. ¡Gracias! Subtitulado por Jnkoil. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.